Huevos verdes con jamón por Dr. Seuss, traducción de Aida E. Marcuse. Yo soy Juan. Yo soy Juan Ramón. Ese Juan Ramón, ese Juan Ramón, no me gusta nada ese Juan Ramón. ¿Te gustan los huevos verdes con jamón? No, no me gustan nada, Juan Ramón. No, no me gustan nada los huevos verdes con jamón. ¿Te gustarían aquí o los quieres allá? No, no me gustarían. No los quiero aquí ni allá. No, no me gustarían aquí, allá o más allá. Pues no me gustan nada los huevos verdes con jamón. No, no me gustan nada, Juan Ramón. ¿Te gustarían en un caserón? ¿Te gustarían con un ratón? No, no me gustarían en un caserón. No, no me gustarían con un ratón. No, no me gustarían aquí, allá o más allá. Pues no me gustan nada los huevos verdes con jamón. No, no me gustan nada, Juan Ramón. Los comerías en un cajón con un zorro en un rincón. No los quiero en un cajón con un zorro en un rincón. Tampoco en un caserón y menos con un ratón. No los quiero aquí ni allá, aquí, allá o más allá. No como huevos verdes con jamón. Pues no me gustan nada, Juan Ramón. ¿Podrías? ¿Los querrías? ¿En un coche? Cómelos que se enfrían esta noche. No los comería, ni querría, en un coche. Te gustarán más en un árbol, quizás. Te gustarán más, ya verás. Déjame ya. No los quiero en un árbol, basta ya. No los quiero en un coche, ni de noche. No los quiero en un cajón con un zorro en un rincón. Tampoco en un caserón y menos con un ratón. No los quiero aquí ni allá, aquí, allá o más allá. No como huevos verdes con jamón. Pues no me gustan nada, Juan Ramón. Un tren, un tren, un tren, un tren. Puedes, ¿quieres en un tren? Déjame ya. No los quiero en un tren, basta ya. Ni en un árbol, ni en un coche, ni de noche. No los quiero en un cajón con un zorro en un rincón. No como con un ratón, tampoco un caserón. No los como aquí ni allá, aquí, allá o más allá. No como huevos verdes con jamón, pues no me gustan nada, Juan Ramón. Dime, ¿y en el túnel, aquí en el túnel, podrías, querrías en el túnel? No podría ni querría en el túnel. ¿Podrías, querrías, en la tormenta? No los quiero en la tormenta, no me tientan. Ni en un túnel, ni en el tren me asientan bien. Ni en un árbol, ni en un coche, no me gustan ni de noche. Ni en un cajón o un caserón con un zorro o un ratón. No los como aquí ni allá, no me gustan, Juan Ramón. No me gustan los huevos verdes con jamón. No, no me gustan nada, Juan Ramón. ¿Podrías comerlos con una cabra? No podría, palabra, comerlos con una cabra. ¿Podrías, querrías, en un barco? No. No los como en un barco, ni navegando, en un charco. Con la cabra y en el túnel, no los como. En la tormenta o en el tren, ni por asomo. Ni en un árbol, ni en un coche, ni de noche. No los quiero en un cajón, con un zorro en un rincón. Tampoco en un caserón, y menos con un ratón. ¡Basta ya! No los como aquí ni allá, aquí, allá, o más allá. No, no me gustan en ninguna ocasión los huevos verdes con jamón. No, no me gustan nada, Juan Ramón. No te gustan, qué ridículo es. Pruébalos una vez. Y te gustarán, tal vez. Ya me lo dirás después, si los pruebas una vez. Juan, si me dejas en paz, los probaré. Ya verás. Vaya, me gustan los huevos verdes con jamón. Sí, me gustan mucho, Juan Ramón. Y los comería en un barco navegando en un charco. Y los comería con la cabra. Te doy mi palabra. Los comeré en la tormenta. Y también me tientan en el túnel y en el tren. Y en un árbol. Y en un coche. Y de noche. ¡Qué ricos son! ¡Qué ricos son los huevos verdes con jamón! Los comeré en un cajón, con un zorro, en un rincón. Los quiero en un caserón, y también con un ratón. Comeré aquí, allá, aquí, allá, y más allá. Los huevos verdes con jamón. Me gustan mucho, mucho, mucho los huevos verdes con jamón. Gracias, gracias, Juan Ramón. Me gustan mucho, 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 mucho.